Rottweiler, Shaggy, Tienes un beat, Nickelodeon, pero dale a Play a la Closet. Y que tiene acciones, mami no te me emociones, con esa narca me paraste las tensiones. En un segundo te haré dos mil posiciones, en el closet, en el baño, en la cama, en los sillones. Quítate la ropa y tírala al piso, y saluda a mi dos mellizos. Tú sabes que cuando te veo me friso, gloomy, dile que cambie de oficio. Mami, yo quiero un lujo clásico, porque ya tú me tienes rápido. Tengo un sentido telepático, que me dice que tú estás a falta de lápiz. Mami, yo quiero un lujo clásico, porque ya tú me tienes rápido. Tengo un sentido telepático, que me dice que tú estás a falta de lápiz. Así que no seas celosa y echa para acá, que estoy huérfano y quiero una mamá. Que sea sencilla y me sepa cuidar, y cuando me vea ratatata. Oye mami, ponte sexy, pónteme buena. Quiero agarrarte y comete de cena, y tripeando en la luna llena. Ven pa' agarrarte por la melena, y comerme tu cuerpo sin pena. Y andar el mal en el hotel y la arena. Tú con tu boca de éxtasis me llena, pero dale más pa' abajo y bájala sin pena. Mami, yo quiero un lujo clásico, porque ya tú me tienes rápido. Tengo un sentido telepático, que me dice que tú estás a falta de lápiz. Mami, yo quiero un lujo clásico, porque ya tú me tienes rápido. Tengo un sentido telepático, que me dice que tú estás a falta de lápiz. Navegando por el mundo mágico de Nicolau. Mami, yo quiero un lujo clásico, porque ya tú me tienes rápido. Tengo un sentido telepático, que me dice que tú estás a falta de lápiz. Contigo yo quiero hacerlo, contigo yo quiero hacerlo, contigo yo quiero hacerlo, contigo yo quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo. Tú me dices, Eduardo, dile a la tipa que baje, full color. Quiero hacerlo, contigo yo quiero hacerlo. ¡Gracias! Gracias.